Eres un presumido y no paras de hablar. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? Empezaron la lucha Matilda y Ragnar. Con fiereza se oyeron espadas chomadas. Claro, es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación, por aquí. ...la historia del rojo Ragnar, que perdió la cabeza por fanfarronear. Avisame si necesitas algo. ...la historia del rojo Ragnar. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, mamá. ¿Aún tienes tiempo? ¿Crees que puedes pedirte un duelo de espadas conmigo? Morirías en seis segundos. El calor de la batalla es la llama que forja las hojas más sólidas. Es un antiguo proverbio nórdico. Y además de eso, una auténtica nórdica nunca deja pasar una oportunidad de demostrar su valía. ¿Has hablado con esos compañeros? Demasiado impulsiva, Yorikea. Son todos unos débiles y penosos cobardes. No fue culpa mía. Les dije una y otra vez que había sido un accidente. Querían que demostrara mi valía, así que me enfrentaron a un mocoso al que apenas le había crecido la barba. Supongo que pensaron que una mujer no sería lo bastante fuerte como para causarle daño. Yo no pretendía matarlo. ¿Por qué iba a querer yo eso? Solo perdí el control. Bueno, se acabó la cháchara. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Seguro? Oh, no. ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar. Un valiente muchacho de armas tomar. ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos. ¿En serio? Te... te cortaré en dos. ¿Así que los Alakir saben dónde estoy? Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Imán. Soy una noble de la casa Suda en el Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Alme. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. No estoy segura. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. ¿Crees que me escondería si confiaran que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados. Astutos, mentirosos. Sobornarían a todo el que pudieran. No puedo fiarme de nadie en Carrera Blanca. Los guardias y los Jarl se pueden comprar. Y los Alakir andan cerca. Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti. Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los Alakir. Nuestros enemigos vamos a diezmar. Gracias. 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 Todo en orden, pariente. Amén. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Qué estás mirando? ¿Es que quieres morir? Si conoces ese nombre, sabrás que encontrarte con él supondrá tu fin. Parece que ambos tenemos necesidades. Podríamos ayudarnos mutuamente. He deshonrado a mis hermanos dejando que me capturaran, y por eso me han abandonado aquí. Mi vida con los Alakir se ha terminado, pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses. Si alguien me saca de aquí, podré volver a empezar. Hazlo tú, y te diré lo que quieres saber. ¿Por qué he sido? Kematu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores, y yo no lo he sido. Cien monedas de oro asegurarán mi libertad. Puedes... Espero que puedas, y es... Dale el dinero a uno de esos guardias, y te diré lo que quieres saber. A ver si adivino. ¿Alguien te ha hecho? Y ya que estás, convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad. Tú compras mi libertad, y yo te diré lo que quieres saber. Muy bien. Kematu está al oeste de Carrera Blanca, al norte de Colina de Granito. En una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Tim... ¿Te das cuenta de que si pones un pie ahí, nunca volverás? Pero ese es tu problema, no el mío. ¡Guardia! ¡Han pagado mi fianza! ¡Libérame! Perdona, pero soy un poco duro de oído. ¿Has dicho algo? He dicho que han pagado mi fianza. ¡Déjame salir! ¡Vaya, vaya! No te lo pierdas. Me parece que he perdido las llaves. Puede que me lleve un rato encontrarlas. Tú espera aquí sin moverte. Tarde o temprano me pondré con ello. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Puedo tener preparado un grupo de hombres al momento. Muchos son los que estarían dispuestos a ayudar a rescatar a mi hermano. Muy bien, te daré una oportunidad. Pero si no lo logras, por favor, dime que tienes noticias de mi hijo. Venga, cuídate mucho. No, 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 no. Dime, ¿crees en el poderoso, ¿crees en el poderoso Arcai, Dios de la vida y la muerte? No, 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 no. He despertado. He despertado. ¿No, no, 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 no. Güero tu cabeza. L chasing. Pedro tú cabeza. ¡Suscríbete! 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 O espagatelas y esa clase de cosas. ¡Gracias! Interesante, por no decir algo peor. Con todo lo que ha sucedido. Por una parte es difícil conseguir suministros, ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días. Pero por otra parte, la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios. Lo que importa es que tengo lo que necesitas, y vale hasta el último séptimo que cuesta. ¿No es obvio? Pues el fantástico clima y la gente tan hospitalaria, por supuesto. Por no hablar del interés especial que siento por los dragones y por las insignificantes luchas por el poder político. Ah, pero sin ninguna duda, el aspecto más persuasivo de este yermo helado es la batería de preguntas superficiales que me hacen constantemente... Vuelve cuando quieras. No, lo siento. Nada. Voy justo detrás de ti. Estoy a tus órdenes. Ve a tu primero. Te sigo. No me van a grudir ser la mejor herrera de cada. Las mejores armas y armaduras. ¡Buen INFORMACIÓN! Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. Es una espada que fabriqué para el Jarl Valgruf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará, pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Benichi? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. Gracias. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? A veces echo de menos la vida de soldado, pero cuando abrazo a mi hija, sé que tomé la elección correcta. No, para nada. Pero me llevo muy bien con tu gente. No, soy un guardia rojo. Mi familia procede de la provincia imperial. Pero me fui de casa cuando era un chaval. Desde entonces he estado dando tumbos. A mi Saphir no le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se llene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. La he seguido hasta un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los compañeros. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero si la encontraras en uno de tus viajes, te estaría agradecido. Si encuentras esa espada, tráemela, por favor. Esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan Melena Gris. ¿Necesitas algo? Una paga ganada, honestamente. Pues nada, habrá que volver al trabajo. ¿Qué ocurre? He hecho de menos los días en que los Melena Gris y los Batalladores se llevaban bien. Desde que empezó la guerra, la situación se ha vuelto muy tensa. Bienaventuranzas, Pariante. ¿Necesitas un arma? Prueba a hablar con Adrián en la fragua. El Jarl está muy ocupado, como te puedes imaginar. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿De Adrián? Ah, esta debe de ser el arma para el Jarl. Pobre chiquilla, tan ansiosa por demostrar su valía. Se la presentaré a Valgrove cuando vea que está de humor. Gracias. Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Intenta algo contra Valgrove y morirás. No te voy a quitar el ojo de encima. ¿Alguien nuevo de la servidumbre? Recuerda que me gusta la carne poco hecha. No te voy a quitar el ojo de encima. No te voy a quitar el ojo de encima. Fenas pueden tolerar nuestra presencia en la Tierra No temas, vengan dragones o gigantes, estaremos preparados Pronto, así puedo saborearlo ¿Vas al distrito de la nube? La mejor cara... Hay quien dice que son basura, para mí son tesoros Si tengas prisa, puede que te dé un buen plato de estofado caliente Buena casa Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Matran Dijo que me ayudaría ¿Lo harías? Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio Para que puedas hacer buenos negocios en el futuro Pues lo mismo que cualquiera Que son los hombres gato de elsewhere, guerreros formidables y buenos Según tengo entendido, elsewhere no se parece en nada a Skyrim Tiene bosques tropicales y desiertos de... Sí, estos callitas se ganan la vida viajando Debe de ser duro Skyrim ya es un hogar y no... Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades Por reputación, más que nada Muchos callitas, ya sabes lo que pasa Al final acaban pagando justos por pecadores Simplemente prefiero mercancía de calidad Hasta la vista ¡Avalorios brillantes para las señoras! ¡Aviciada gracia! ¡Todos ellos fabricados por el... La vida ya es bastante dura de por... He hecho un vistazo Al otro lado del muro camina en línea recta No tiene perdida Que tengas buena cacería Ese bardo, Mikael, está pidiendo a gritos que le corten la garganta Por la forma en que va por ahí hablando de mí Lo he oído jactarse en la yegua banderada Diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier malo Si quieres intentarlo, por mí adelante De todas maneras, no te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa cesera de granito He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader Necesito experiencia si intento rejentar una posada algún día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!